Pasaría a la historia original incluyendo cuando fueron rescata a un barco de su comedio hueva jejeje. Hasta llegar episodio el maestro del agua control. Grupo estaban discutiendo sobre el lugar de la tribu agua del norte, pues han viajado por dos días sin encontrar la tribu. Pronto son atacados y seguidamente conducidos a la tribu por maestros agua. En la trayectoria helada al palacio. Lili y Supreman X estaban impresionados palacio. Oh es grande palacio. Llegaría la noche donde haría un banquete y cumpleaños la princesa Yue, Aan estaría con maestro Pacu. Mañana siguiente Lili y Supreman X fueron exploratribus y mientras tanto Aan y Katara fueron a ver maestro Pacu si pudiera enseñar agua control. Pero Pacu se niega a enseñar a Katara por su mujer. Lili debes tranquilizarte que sientes, yo también me duele Eva y Darwin que nos hiciera esto. Lo sé pero no puedo olvidar que Darwin nos traicionado. Tenemos nueva vida y ayudar a Aan que aprenda a controlar los cuatro elementos. Lili y Supreman X se reunirían con los demás Lili preguntaría. ¿Qué hicieron el día? Es la princesa no lo entiendo. Vaya así tan mal. ¿Y ustedes Aan y Katara? Pacu no quiere enseñar a Katara porque es mujer. No se preocupen mañana será mejor. Los cinco fueron a ver Pacu que enseñara a Katara control de agua y tendría una pelear como la historia original hasta Pacu veía collar de Katara. ¿Pero? ¿Este collar? ¿Es tu ambuela? Un lejos kilómetros la nación de fuego muy pronto llegaría a tribu agua del norte. Caía cenizas tribu. ¿Supreman X estas cenizas? No lo sé Lili. Pero no es bueno. De pronto Lili y Supreman X sentiría energías malignas dotando muy lejos revelarían las sombras. Mago de singularidad, animus de irrealidad, santagonista, doctor del farol y quimera. Nota de autor, no me lo sé el último el mutante por eso puse quimera, fin de notar de autor continuamos. Los mutantes se darían cuanta pueden sentir la raza humana con habilidades de elementos. ¿Mísiría en serio? ¿La raza que puede controlar elementos son humanos? Santagonista diría siento un poco agotado que deberíamos descansar. Mago de singularidad coincidiría. Buscarían un lugar para descansar.